En busca del primer título en su historia, el equipo de Querétaro recibirá a Chivas de Guadalajara, que por su parte quiere el segundo campeonato bajo el mando del argentino Matías Almeida, esto en la final de la Copa MX. La cancha del estadio La Corregidora será el sitio donde se definirá al nuevo monarca del torneo copero a partir de las 20 horas, con Óscar Macías como el encargado de aplicar el reglamento. Pese a que son escasas las posibilidades de acceder a la liguilla del torneo Apertura 2016 de la Liga MX, el equipo de Gallos Blancos tiene la oportunidad de no irse con las manos vacías en este semestre y además lograr algo que sería histórico para ellos, ya que nunca han conseguido un campeonato. Un factor a considerar se encuentra del lado de Gallos, ya que en su banca está el entrenador Víctor Manuel Bucetich, quien ha disputado 14 finales con saldo favorable de 13 campeonatos y solo un revés en el torneo clausura 2015. Mientras el cuadro del rebaño sagrado llega a estas instancias completamente motivado tras superar a la América en la etapa previa por marcador de 4-3 en definición desde los 11 pasos y en busca de repetir el campeonato que logró hace un año al vencer a León. Notimex